Estamos trabajando todos los días para conseguir un futuro de paz, prosperidad y soberanía para todo ciudadano estadounidense. Y esperamos un futuro de libertad y prosperidad a través de todo el hemisferio occidental. Por eso, bajo mi administración, hemos tomado acción decisiva de respaldar al buen pueblo de Cuba y Venezuela. Como yo anuncié anteriormente ante un gran grupo en La Habana, Pequeña Habana, anteriormente este año, no vamos a elevar las sanciones sobre el régimen cubano hasta que le haya dado plena libertad política para el pueblo cubano. La misma ideología fracasada comunista que ha llevado presión a Cuba ha llevado solamente sufrimiento y miseria en todos los sitios, en todos los sitios donde ha estado en cualquier parte del mundo. El comunismo es de antaño. La libertad es el futuro. También respaldamos al pueblo de Venezuela, quienes sufren bajo el socialismo brutal del régimen de Maduro. Rechazamos la opresión socialista y le pedimos la restauración de la democracia y la libertad para los ciudadanos de Venezuela.